¡Michael! Les cuento, vámonos a las teléfonas, no se quiere irnos. Oye, fíjense, te voy a contar que hoy en Like, que son muchachitos como de tu edad, resulta que Marta le hace ver a su hijo Ulises que estar en Like es lo mejor que le pudo pasar en su vida. ¿Pero qué pasará? No sabría decirte. Voy a olvidar lo que hiciste por mí. Esta gente es diferente a nosotros. Diferente tal vez, pero no quiere decir que sean menos. Me da gusto saber que estás en un buen lugar. Aquí no te va a hacer falta nada. En casa nunca me faltó nada. Tú siempre fuiste papá y mamá para mí. Y ese movimiento que me da locura Me quemé en exceso Ven y dame un beso Y ese movimiento que me da locura Me quemé en exceso Ven y dame un beso Me quemé en exceso Ven y dame un beso